32. Siempre adelante. Si sientes que no puedes lograr algo, no te desanimes. Piensa en el ave, que paja a paja hace su nido. Piensa en el sol, que alumbra los espacios siderales hasta llegar a su destino. En la planta, que lucha por florecer a pesar del viento frío. En la hormiga, que carga un granito de trigo. En la roca, que es perforada por el constante rocío. En el niño pequeño, que a hablar ha aprendido. Y en Dios que, en su inmenso amor, siempre estará contigo. Y si alguna vez fracasas después de haber intentado algo, recuerda que haber fracasado no significa que eres un fracasado. Significa que todavía no has tenido éxito. Fracaso no significa que no has logrado nada. Significa que has aprendido algo. Fracaso no significa falta de capacidad, sino que debes hacer las cosas de distinta manera. Fracaso no significa que jamás vas a triunfar, sino que tardarás más en conseguirlo. Fracaso, recuérdalo bien, no significa que Dios te ha abandonado, sino que Dios sigue esperando y confiando más en ti. Una vez se organizó una carrera de ranas, que debían subir a lo más alto de una torre. Al principio, todas salieron con entusiasmo para alcanzar la meta, pues el premio era extraordinariamente grande. Pero los espectadores, ya desde que comenzó la carrera, empezaron a burlarse de ellas y les decían a gritos. Nunca podréis alcanzar la meta, eso es imposible. ¿Por qué no desistís de vuestro empeño? No, sois unas locas. Nadie podrá jamás alcanzar semejante altura. Y tanto era lo que se reían y se burlaban que, poco a poco, las corredoras fueron desistiendo y retirándose. Porque llegaron a convencerse de que realmente era imposible llegar a la cima. Pero una ranita subía y subía sin importarle lo que decían las otras. Y tanto empeño puso que, al final, consiguió llegar y conseguir el premio. Todos los espectadores estaban confundidos. No lo podían creer. Así que los periodistas fueron rápidamente a hacerle una entrevista y a preguntarle cómo era posible que hubiera alcanzado algo que parecía realmente un sueño inalcanzable. Y la ranita solo decía, ¿qué? 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 Resulta que era sorda y ella había creído que todos la estaban animando con sus palabras, cuando en realidad era todo lo contrario. La moraleja es clara. Nuestras palabras, buenas o malas, pueden hacer mucho bien o mucho mal en los que nos oyen. Es importantísimo dar siempre palabras positivas y palabras de aliento a los demás. Y a la vez hay que hacer oídos sordos a todos aquellos que creen que nunca podremos realizar nuestros ideales y nuestros sueños. Así que tú sigues siempre adelante y nunca bajes la guardia ni tires la toalla. Porque Jesús espera mucho de ti y te necesita para hacer felices a los demás. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Ahora dile a Jesús, Oh Jesús, quédate conmigo, porque te necesito. Soy muy débil y necesito fuerzas para no caer en la tentación. Señor, quédate conmigo en mis horas de dolor, porque sin ti no puedo soportar mis sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz en la oscuridad. Quédate conmigo, porque sin ti no puedo vivir. Tú eres mi alegría y sin ti me encuentro triste. Señor, que siempre pueda decir, aunque pase por un valle de tinieblas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dile sí a la vida. Gracias, Señor, por mi vida. Porque tú me amaste antes de que el primer sol brillara en los espacios infinitos y el primer amanecer naciera en el horizonte. Gracias, porque antes de que el canto de la primera noche arrullara las estrellas y antes del primer día en los billones de años de edad del universo, cuando aún no existía la noche, que mide el tiempo y el sol brillaba en el firmamento azul antes de la creación del universo, tú, Dios mío, decidiste crearme. Gracias, porque en la eternidad del tiempo, cuando todo era silencio y vacío, tú me acariciabas en tu corazón y soñabas conmigo, derramando sobre mí tus bendiciones. Oh, Dios mío, gracias por mi vida. Bendita sea mi vida. Quiero vivirla en plenitud y amarte sin descanso para agradecerte tu infinita bondad. Gracias, Señor, por mi vida y por tu amor. Ni toda la eternidad será suficiente para decirte cuánto te amo. Gracias por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se oculta el sendero En la inmensa oscuridad Cuando se apague un lucero Cuando la duda te asalte En medio de la ansiedad Y si la angustia te abrate Ponte las manos de Dios Y que esa dulce caricia Te devuelva la confianza Te devuelva la confianza Que es un tenero Hacia tanta Que renueve tu esperanza Amén. 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 Si no ves el final, si la tristeza te acaba, ponte las manos de Dios. Si tu fe se debilita, y si no encuentras lugar, si el ánimo se marchita, ponte las manos de Dios. Y que esa dulce caricia, te devuelva la confianza, que su tenura sea tanta, que renueve tu esperanza. Y que esa dulce caricia, te devuelva la confianza, que renueve tu esperanza.